El quinto grado La historia debe seguir Su décima temporada El quinto grado El quinto grado La historia debe seguir escribiendo Bienvenidos a El quinto grande El quinto grande Tranquilo Háblame del mar marinero Hola a todos y bienvenidos a El quinto grande Programa 15 de la temporada 12 Y hoy tenemos los siguientes temas Hablaremos del inicio liguero del Real Madrid Inicio en Champions Haciendo un repaso de todo ello Cómo vemos a Ancelotti A los jugadores Que son los máximos protagonistas Calendario tras el parón Y entraremos en la previa del Celta Real Madrid Todo esto y mucho más Aquí en El quinto grande Os recuerdo que El quinto grande Es un podcast premium Desde 2,99 Podéis escuchar todos los episodios Muchas gracias a todos los que apoyáis A El podcast Es muy importante para nosotros Para poder seguir adelante Después de 12 temporadas Y también tenéis el enlace En la descripción del programa Para los premios Evox Quien nos quiera votar Veréis El podcast Debajo Votad Al quinto grande le dais Ya os sale directamente Podéis votar Quien no lo haya hecho Que lo haga ya Que será difícil ganar Porque estos premios están Yo que sé En fin No quiero decir nada Pero al menos nos presentamos Que eso siempre está bien ¿No? Bien Si os gusta el programa Darle a Me Gusta en Evox Y dejar un comentario Pues siempre es bueno Y comentamos todos Qué os parece lo que está haciendo El Real Madrid esta temporada Voy ya con los contertulios Que tengo hoy aquí conmigo ¿Qué tal José Antonio? ¿Cómo estamos? Hola buenas y aburridas tardes Sin el Madrid, claro Fer, ¿cómo está usted? ¿Aburrido también en París? No, no Yo menos aburrido que José Antonio Pero bueno También se echa de menos Al Real Madrid Y nada Vamos a comentar Y debatir Lo que ha sido hasta ahora Esta temporada Sí, de menos al Real Madrid Luego cuando juega Estás criticándole todo el día Don Fer, por favor No es broma Sergio, ¿cómo estamos? Bienvenido Muchas gracias Pues nada Aburrido no Pero la verdad Porque vamos Obligaciones y hobbies Tengo de sobra Pero con síndrome De abstinencia madridista Y deseando que esto llegue ya Y por lo menos tenemos hoy El podcast para quitarme Un poco el mono Y Burri, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes Como diría un amigo mío Tranquilo Comenzamos Tres Dos Uno Bueno pues hoy es un buen momento Para comentar Lo que ha hecho el Real Madrid Hasta ahora Hasta este parón Luego habrá otro parón Después del parón Y otro parón del parón Pero eso ya vamos a ir Poco a poco Repasaremos también el calendario Y entraremos Como he dicho En la previa Del partido ante el Celta Pero lo primero de todo Es La Liga ¿Cómo veis al Real Madrid En la Liga? Bueno Han sido nueve jornadas Seis partidos ganados Tres empatados Diecinueve goles a favor Seis en contra Hemos ganado Tres a cero al Valladolid Dos a cero al Betis Cero a dos a la Real Cuatro a uno al Español Tres a dos al Alaves Y Dos a cero al Villarreal Y luego hemos empatado tres El del Mallorca Uno a uno Contra las Palmas Uno a uno Y contra Atlético de Madrid Uno a uno Los goles Ha marcado Rodrigo tres Mbappé cinco Vinicius cuatro Valverde dos Carvajal uno Brahim uno Hendrik uno Lucas Vázquez 1 y Militao 1 esto en Liga, son los 19 goles del equipo no hablaremos de la Supercopa, eso ya está hablado ganamos 2-0 como todos sabéis a la Atalanta no vamos a centrar en los títulos que están en juego y ya en disputa porque habrá otros que llegarán más adelante y en la Liga, bueno, de 9 jornadas 6 partidos ganados, 3 empatados, 3 pinchazos lógicamente mucho que mejorar en el juego, eso lo hemos hablado largo y tendido y ahora entraremos también en Ancelotti y en los jugadores pero yo siempre me gusta ir por el lado positivo y lo positivo es que la gente dice que el Madrid está muy mal y que el Barça es una auténtica maravilla, ese equipo de flick madre de Dios, esto nunca se ha visto nada igual, y vamos a lo tenemos a 3 puntos bueno, pues cuando el Madrid le vaya un poco mejor yo que sé, le dejaremos a 10 nosotros, porque sinceramente si estamos tan mal y estamos a 3 estamos a un partido, llega el Clásico, ganamos y nos ponemos delante aunque el primer juegue contra el Celta, cuidado, hay que ir paso a paso pero bueno, es verdad que los números son brillantes no hemos perdido hemos empatado 3 partidos los 3 partidos empatados es a 1 al Madrid es muy difícil ganarle porque es muy difícil ganarle pero es cierto que nos falta mucho fútbol hemos tenido la goleada ante el Español el 3-2 ante el Alavés que era un 4-5-0 era un partido bastante bueno y se nos fue de las manos en los últimos minutos dejando un sabor agridulce contra el Betis pues partido correctillo el 3-0 del Valladolid no fue bueno realmente pero bueno, ganamos 3-0 contra el Villarreal que fue el último que jugamos yo sí que vi mejoría bueno, al Madrid le queda mucho, mucho, mucho por hacer hemos encajado pocos goles creo que 6 no son muchos en 9 jornadas podría ser mejor el dato puede ser 19 goles no está mal hay mucho que mejorar pero dentro de lo que cabe después de estas 9 jornadas creo que la Liga está bueno, creo no la Liga está en disputa queda muchísimo no hay ningún drama o sea que dentro de lo que cabe podría ser mejor pero peor iba a decir podría ser peor pero tampoco creo que pudiese ser peor o sea, el Real Madrid te está gustando este episodio hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nibos elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra además ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación